En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todo el mundo. Lluviosas tardes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Empezó a llover en varios barrios, así que en la capital federal está lloviendo. Así que hoy vamos a tener un día lindo de radio para escuchar a hacerles la compañía que ustedes buscan en nuestro medio, que es la radio. Así que en un momento voy a saludar a mis compañeros, contarles que hoy tenemos un lindo programa. Que hace una semana a esta hora se había desatado una tragedia, un asesinato con el femicidio de Neus a su mujer. Y realmente conmocionó a todo el mundo, ¿no? Toda la semana se habló sobre esto y especialmente el lunes, feriado de la semana pasada, cuando se hizo el entierro de los dos. Como si hubiera sido, leí en un psicólogo que decía, creo que en Clarín, parecía que se habían matado en un accidente juntos, ¿no? Y no tuvieron en cuenta los hijos, cuatro son sus hijos, tres varones y una mujer. Que bueno, que el padre había cometido un femicidio, que había matado a su mujer. Neus mató a Saravia y pese a eso los enterraron juntos. Por eso, anoche tarde, cuando vi en la revista Noticias un reportaje que hizo Gallardo, el periodista Gallardo, a uno de los hijos, ahí en la recoleta. Me pareció espectacular y lo felicité, ¿no? Preguntándole, o sea, abordando al hijo de Neus en pleno cementerio, en la puerta por lo menos. Y haciéndole una serie de preguntas que están hoy publicadas en la revista Noticias. Y que se pueden leer por la web también, como las leí yo anoche tarde. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy lindo, 17 de octubre, un día especial para los peronistas. Hoy vamos a hablar con Daniel Vilota, que es un gran periodista que sabe un montón de la provincia de Buenos Aires. La columna de Martín Rebaudino. Vamos a hablar sobre las elecciones de mañana en Bolivia y las que se vienen en Estados Unidos. Vamos a hablar con Ana Iparraguirre. Carlos Rincelli va a hablar sobre, es el comandante y es analista aeronáutico, Carlitos Rincelli. Le vamos a preguntar sobre los códigos como para volar, ahora que empiezan a volar aviones dentro de la Argentina y fuera de Argentina. Vamos a hablar sobre dolores en cuarentena con el doctor neurocirujano Christian Fuster acerca de dolores en la espalda. Christian va a comentarnos qué es lo que ha vivido en cuarentena y qué pasó con los pacientes en la cuarentena. Y después vamos a hablar con un pizzero que se llama Mauricio Tarrosa, que es el dueño de la pizzería San Paolo. Es una pizzería muy, pero muy linda. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros. ¿Cómo andas, Marina? ¿Qué decís? Hola, Macu. Todo muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Acá empezando el programa del día de hoy. Ahí está pidiendo Vilota que lo llamemos. Chicos, me acaba de mandar un mensaje. Bien. Así que, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viene el día? Muy bien. ¿Hasta cuándo? Mirá, por lo menos hasta la tarde es lo que está pronosticado. La actual 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, para hoy una máxima de 24 grados. Y me parece que hoy es el primer día de que empezó el ciclo del programa, que hacemos el programa con lluvia. No, me parece que no. ¿Hace uno? No me acuerdo. Hace 15 días, o hace dos o tres programas, hizo... Bueno, o estaba feo, pero por lo menos... Claro, sí, estaba feo, me acuerdo. Pero bueno, yo te digo una cosa. Para hacer radio, me encantan estos días. Qué lindo. Y para escuchar radio también. Así que los que están del otro lado, también nos pueden escuchar en ecomedios.com. Obvio, obvio. Bueno, y gracias a nuestros anunciantes. En un ratito los vamos a mencionar a todos ellos, que gracias a ellos podemos estar acá. Le mandamos saludos a Cristian Dátola, que seguramente nos está escuchando, y a Javier Martínez, nuestro operador, hombre clave para este programa. Lo tengo a mi productor, a Rodrigo en línea, Rodrigo Cataño. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Acá en Zona Norte también se largó fuerte. Ajá. Sí. ¿En qué zona estás vos? En Olivos. Ah, mirá. Ah, mirá. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre política y demás. Ah, ahí nos está pidiendo Vilota que lo llamemos 1330. Bueno, lamentablemente lo habíamos pensado para antes. Así que, bueno, fíjense si podemos empezar con Ani Parraguirre o con alguien. Claro. Son las cosas que ocurren. Ahí me está diciendo Vilota que tiene que buscar a su mujer porque se largó a llover y hubo un imprevisto y la tiene que ir a buscar. Entonces, aquí estamos. Bueno, vamos con nuestros anunciantes, con nuestros anunciantes que presentan nuestro programa, Marina. Muy bien. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguirlos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar ¿Sabías, Macu, que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café, productos importados y delicates? ¿En dónde está? Ahí en Recoleta, en Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López. Además, los chicos de Cabrales de Recoleta realizan envíos. Así que anotate el teléfono. 011-48-1122-84. 011-48-1122-84. Para hacer tu pedido al equipo de Cabrales que está allí en el local de Recoleta. Gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Hoy y mañana, atenti, sorprende a mamá con esta promoción especial. Combinado por 45 piezas a solo 2.000 pesos. O también tenés el combinado de 60 piezas a solo 2.500 pesos. Acordate que podés aprovechar también el beneficio del 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. ¿Sabías que eCentral Market, además de tener delivery todos los días, tiene sus dos locales en Puerto Madero? Y te presenta su canal exclusivo de recetas en Instagram. Arroba eCentral Market. Acordate de hacer tu pedido todos los días. Anótate el WhatsApp de eCentral Market. 11-40-89-0213. 11-40-89-0213. O ingresando en www.eCentralMarket.com.ar. Adelante, Macu. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Fijate un poquitito hasta cuándo va a seguir el tiempo así, porque está complicado. Por lo que veo, hasta el final del día de hoy. Tarde o noche. Por lo menos, entonces. Sí. Mañana va a estar lindo para el Día de la Madre. Bueno. Bueno, los imprevistos de la radio. Hoy estamos viendo con quién hablamos ahora en la apertura. Hoy tenemos fútbol de todo tipo. Moyano. ¿Qué dijo hoy? Esta movilización quiere transmitirle a nuestro gobierno el apoyo de los trabajadores. Cosa que, obviamente, ya sabíamos todos. Después de las manifestaciones y los banderazos, el peronismo y, básicamente, el kirchnerismo. Quería hacer una demostración de fuerza. Ese es el tema que vamos a analizar, entre otros, en un ratito con Bilota. El líder camionero, Moyano, señaló que la concentración en la Avenida 9 de Julio es para respaldar al gobierno en conjunto, responsabilizando de la crisis al macrismo y la pandemia. Los banderazos de la oposición no tienen sentido, quedando en evidencia que, efectivamente, este 17 de octubre es más que nada, aparte del recuerdo del pedido por Perón, es una respuesta a los banderazos multitudinarios que se hicieron en todo el país. Rodrigo, ¿cómo viene el fútbol hoy? ¿A qué hora son los partidos? ¿Cómo estamos con eso? Sí, Macu empezó desde temprano en Inglaterra con el clásico de Liverpool contra el Everton. Empataron 2 a 2. Hubo polémica sobre el final, por un offside, no le permitieron a Liverpool llevarse los tres puntos. Y a la tarde, bueno, tenés a Messi, que tanto te gusta siempre, Macu, va a estar jugando con jetaje de visitante. Mirá vos. Bueno, esta semana, como pudimos ver, Mauricio Macri asomó y dio varias notas, ¿no? Dio notas anoche a La Nación, el otro día a Infobae, y básicamente dio una nota a TN en el principio de la semana. Entre otros, le pegó a Rogelio Frigerio y a Emilio Monzó. Había dicho que ellos, que había estado, que no le había dado resultado dejarles los temas políticos a Frigerio y a Monzó y que era una de las causantes o de los causantes de la situación que vino después. Después anoche dijo que la expectativa que habían creado no la pudieron confirmar. Así que, bueno, es lo que ha dicho esta semana Mauricio Macri. Ahí me está pasando... Ahora no. Había un retardo en la voz. Lo tengo a nuestro comandante, analista aeronáutico, Carlos Rincelli. Carlitos, un amigo, que, bueno, va a volver a volar. Yo no sé si nos voló todo este tiempo, pero supongo que volverá. Carlos, ¿cómo andás hoy, Macu? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo te va? Un gran saludo para vos y la audiencia. Igualmente, igualmente. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. En casa, manteniéndome de alguna manera entretenido con el programa que estamos haciendo vía Instagram, que es Ambiente de Vuelo, o vía YouTube, que obviamente tocamos todos los temas de actualidad y esta, como iniciaste la conversación, es lo que está pasando, ¿no? Ahora la pregunta es... Fíjate qué interesante lo que decís y toquemos esto, Carlos. Yo empecé a hacer también entrevistas en Instagram todos los días a las 18 y abrió un canal ahí muy interesante de comunicación. Contanos un poquito qué es lo que están haciendo y qué días lo hacen, horario. Mirá, el programa que nosotros teníamos de radio, que obviamente lo tuvimos que detener por la cuestión pandémica, mi hijo, Lucas Rincelli, que es el productor, me dijo, mirá, papá, hoy lo que está surgiendo es la comunicación vía Instagram, que yo, por supuesto, que más allá de subir una foto no tenía idea cómo era, y trasladamos ese programa de radio, que era absolutamente aeronáutico, a Instagram, y estamos saliendo lunes, miércoles y viernes a las 17 con, este, replicado en el canal nuevo de YouTube que habilitamos, ¿no? Que de las dos maneras... Pero, pero, ¿cómo hacen ustedes? Vos estás en tu casa, tu otro conductor en su casa y salen los dos, mire, ahí en la pantalla como en un vivo. No, te lo voy a explicar más simple. Digamos, lo tengo que hacer yo porque el ingreso es solamente para un solo invitado y lo estoy haciendo yo solo, todo el mundo. Ah, ¿y vos no lo invitás a tu amigo a compartir, a salir los dos, los dos en el mismo momento? pero, no, justamente, y te voy a comprometer públicamente, cuando vos dispongas, coordinaremos contigo para hacer una nota como pasajero frecuente que lo sos, y con toda tu expertise a través de los medios. Ah, qué interesante, o sea, que dejas el espacio de abajo para tus invitados, como hago yo. Exactamente, exactamente. Ah, ¿y qué dura, una hora? ¿Dura todo el mismo? ¿Durá una hora? Sí, sí, es un cachito menos de una hora porque a la hora, a la hora se corta, ¿no? Claro, a la hora se corta. Mirá que interesante, encontraste eso y también lo están replicando en YouTube, Carlos. En YouTube, que habilitamos el canal, viste que estas cosas las manejan los chicos, yo digo los chicos, mi hijo tiene treinta y pico de años, pero es un chico, va a ser siempre un chico y las redes sociales la manejan como nadie, entonces, este, él me dijo, mirá papá, como el programa tiene los temas de actualidad, reportajes, agente del medio o relacionado, y la verdad que son muy interesantes, entonces, bueno, ya te digo, de la emisión de Instagram, pasamos al canal de YouTube, y la verdad que... Es muy interesante, decirle a tu hijo que lo felicito. La gente se engancha. Ayer, un amigo, Juan Piantoni, el CEO de Ingot, que es uno de mis oficiantes principales, me decía, tenemos que estar en YouTube, así que ahí estaremos pronto en YouTube, sobre todo esta semana que tuve un problema con Instagram, y no me está permitiendo poner los vivos o después que queden grabados durante 24 horas o en Instagram TV, así que bueno, ahí estaré. Mirá, te digo, eso yo lo sufrí en los primeros dos programas porque el único combustible que tiene Instagram es Internet y cuando vos vivís en un país que es inestable la señal, tenés que cambiar la cantidad de megas que te entran a tu casa o donde lo hagas, que fue lo que yo tuve que hacer, ampliarlo y duplicarlo para que después, pues el problema no está en el vivo, el problema está cuando vos lo querés subir, ¿me entendés? El IGTV famoso, después cuando lo querés subir se corta. Totalmente, totalmente. Se soluciona con eso. Bueno, te felicito, me parece muy bueno, excelente que tu hijo te haya ayudado para hacer todo eso. Yo creo que ahora, viste, cada uno de nosotros también tenemos nuestro canal y nuestra radio en nuestros propios hogares, ¿no? Porque no, porque no nos ha quedado otra en este 2020, pero son cosas que también quedarán para adelante, ¿no? Mirá, y entrando en tema, yo estoy capacitando pilotos vía Zoom o vía Teams, que es la otra la otra forma y nos manejamos y yo te digo que esto vino para quedarse, ¿eh? Totalmente. Ahora, tengo una pregunta, esas máquinas que son para practicar como si estuvieran volando, están en acción, que antes estaban por ahí, atrás del Sheraton, por ahí, ¿no? ¿Cómo se llaman las máquinas esas? Sí, el simulador de vuelo, decimos. El simulador, decimos, ¿siguen en actividad esas máquinas, no? Sí, bueno, vamos a hacerle un update a la información. Todo eso que vos bien decías que estaba detrás del Sheraton, hoy hay un hay un predio enorme en Ezeiza que está en uno o dos laterales del aeropuerto donde hay un todo, un centro de instrucción y donde, en particular, esos simuladores de vuelo, por la categoría que tienen, te permiten a vos mantenerte con tu entrenamiento, reemplazando al avión. O sea que, fíjate vos el nivel de tecnología que tiene eso que la certificación te dice. Si usted no puede volar por la situación que sea, y este es un caso totalmente inesperado, pero actual, vos, si no superas los 89 días, digo, porque a los 90 te vencés, a los 89 días haciendo una actividad de entrenamiento en el simulador, mantenés la actitud de vuelo. Mirá vos, bueno, pasa mucho también con corredores de autos, ¿no?, que pueden practicar y es como si fuera prácticamente como si estuvieran manejando un auto de carrera, ¿no? Es exactamente lo mismo y creo que ellos también, inclusive, para, bueno, en el mundo están corriendo ya, las fórmulas corren, pero, te permiten entrenarte como para tener aptitud, obviamente, ahorrar un montón de costos, porque evidentemente no es lo mismo cuando yo empecé a volar o empecé a trabajar en línea aérea, tenían que sacar un avión para hacer vueltas de pista y entrenarte y habilitarte. con todo lo que implica, hoy eso no... Con todo el costo, ¿no?, con todo el costo que implica, exactamente. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, Carlos, estamos hablando con Carlos Rincelli, comandante, analista aeronáutico, hablanos un poquitito de, bueno, de las nuevas normativas o del nuevo reglamento para volar y todo lo demás y quiénes pueden volar, quiénes están en condiciones de volar, porque no todo el mundo va a poder volar, ¿no? No, pero, mirá, el protocolo que hay actualmente para volver a la actividad fue preparado y aconsejado porque la OASIC, la Organización Mundial de la Aviación Civil, a sus países adherentes le aconseja reglamentaciones o apreciaciones para funcionamiento. En general, vos la adoptás porque la particularidad que tiene la aviación es que todo el mundo habla el mismo idioma. Por eso vos vas a un aeropuerto en Japón y más allá de que en el cartel la primera línea está en japonés, abajo tenés escrito en inglés y el movimiento es el mismo. Vos te puedo, yo te tapo los ojos, te hago hacer cinco trompos y te dejo en el aeropuerto que vos quieras y vos vas a hacer el check-in, migración, aduana, la manga y te vas a subir a un avión y de acuerdo a tu número de vuelo vas a saber por dónde ir. En cualquier parte del mundo. Eso es muy bueno porque es hablar todos en el mismo idioma. A partir de esta introducción te digo que la IATA que es la organización mundial que alberga todas las líneas aéreas junto con la organización mundial de la salud y junto con la organización aeroportuaria mundial se han puesto de acuerdo para hacer un protocolo de utilización para el pasajero que básicamente es convertir a los aeropuertos en un quirófano y convertir al avión en otro quirófano pero móvil que te va a llevar del quirófano A aeropuerto internacional de Chicago al quirófano B aeropuerto internacional de San Pablo con el quirófano móvil. Ahora, esto que parece obviamente metafórico tiene que ver con esto. Vos no podés ingresar a ningún aeropuerto del mundo si no tenés un barbijo puesto. No vas a poder ser acompañado por otra persona como eventualmente pasa un familiar un amigo o lo que fuera no lo vas a poder hacer más la despedida se hace cuando te viste en la puerta. Sí, exactamente. No vas a poder transitar más por las terminales o sea vos tenés que ir a la terminal de toda la línea de salida viste que antes el atentador caminá por adentro buscá el mejor que yo o donde ven olvidate. Es más creo que el duty free lo van a abrir todavía está lo están preparando pero todavía no se abrió ¿no? No, no, no justamente por eso porque lo que se trata de impedir es que el pasajero camine dentro de las terminales después si vos necesitás una asistencia a una silla de rueda las tenés que coordinar con la aerolínea 48 horas antes de la salida del vuelo porque eso es que vos vas con tu silla de rueda y decís bueno, no, mire necesitan desinfectarla de tal manera que ni siquiera transites con una silla de rueda que no haya pasado por ese proceso te van a te aconsejan hacer el web check-in en la gran mayoría de la gente y no tanto aquí en otras partes del mundo lo hacen el web check-in siempre habrá alguna excepción pero el que no lo puede hacer va a ir al mostrador con la separación el piso va a estar marcado como en el supermercado con la distancia mínima entre las dos personas para evitar todo contacto entre el pasajero con otro pasajero o del pasajero con la persona que te asiste en el mostrador ni siquiera te van a tomar el documento o sea, va a ser todo ahí está vale decir que todo el movimiento del aeropuerto va a ser muy ralentizado o sea, va a ser muy lento razón por la cual te dice te va a tomar un vuelo de carácter nacional o de cabotaje o regional va a ir al aeropuerto con un mínimo de dos horas antes de la salida que yo te digo que las dos horas tomaste un poco más también y tres horas para un vuelo internacional claro te hago una pregunta Carlos tipo leí que los por ejemplo los vuelos cortos ya no tendrías servicio de comida y si los hubiera te los dan en bolsitas y otro tema que quisiera que me expliques es por qué no el alcohol en gel resulta peligroso dentro de los aviones bueno en los vuelos de cabotaje y regional no va a haber servicio directamente directamente en el único vuelo que te van a dar la bolsita que vos bien dijiste y es una bolsita con un refrigerio para los vuelos internacionales que eventualmente los de 12-13 horas no te dan nada de comer si, si, si el vuelo internacional si el de 12-13 horas como dijiste vos un vuelo regional o de cabotaje para poner un promedio hasta 3 horas de vuelo no te van a dar nada ah mira para poner un promedio el movimiento arriba del avión es prácticamente nulo lo único que vas a poder hacer es ir al baño con la garantía porque viste que los argentinos somos campeones mundiales en hacer cola en los baños de los aviones no lo van a nadie bueno eso no lo vas a poder hacer razón por la cual el movimiento es mínimo y cuando la factibilidad de utilizar el baño que vos te levantes vas a hacer el baño y te salgas lo puedas hacer ahora Carlos te hago esta consulta porque van a poder viajar aquellos que por ejemplo tengan sean personal autorizado o tengan una emergencia o por una cuestión de salud es decir nadie si a mí se me ocurre no sé ir a La Rioja porque tengo que ir a visitar un tío no puedo ir digamos no no si vos te referís a la Argentina hoy el decreto es para personal esencial y pasajeros con problemas médicos que necesiten traslado por alguna cuestión de índole médica o sea hoy exacto no hay nada social no hay nada turístico nadie puede subir no no cero cero o sea la habilitación que hay hoy es para que las aerolíneas empiecen a realmarse a programar vuelos pero en esos vuelos va a viajar gente esencial como si fuera la fase 1 que tuvimos hace meses para la tierra digamos para todos nosotros que tuvimos todos en casa pero había personal esencial que podía salir a la calle igual pero dentro del mundo ahora Carlos suponete vos volás bastante vos volás bastante a Brasil volabas en los viajes a Brasil puede ir otra persona que no sea por ejemplo que esté habilitado se abre más ese tema de los pasajeros por ahora es esencial y habrá que ver cuál es la categoría esencial porque si es un brasidero que vuelve a su país por una cuestión que estuvo acá por un tema pandémico y tendrá que transitar para ser esencial pero si no no y después obviamente que a otros países aunque vos seas esencial dependerá básicamente del ingreso por ejemplo hoy hoy vos tomás un vuelo a Nueva York y este el estado lo que lo que dice es que vos cuando llegas tenés que hacer cuarentena en Nueva York ah claro hoy y eso que los vuelos de United y de American están saliendo desde Ezeiza ¿no? si por supuesto salen porque acá hay que entender una cosa primero vos tenés que ver si podés salir cómo salir quién te va a llevar y qué necesitas en el otro lado porque una persona exacto pudiendo salir de Buenos Aires y pudiendo ir a Madrid a Europa depende del país donde ponga pie vos si no tenés por ejemplo en España en Madrid si vos no tenés residencia en Madrid no entrás claro o un contrato de trabajo por ejemplo por ejemplo que te va a dar residencia ¿no? de alguna manera bueno no no sería la palabra residencia que te va a dar una estadía prolongada exacto exacto correcto a eso a ver por ejemplo la gente que está volando por ejemplo a Estados Unidos a Nueva York en los vuelos estos de las aerolíneas tiene que ya respetar después la cuarentena depende de donde vaya porque si por ejemplo se va una persona a Miami yendo para allá no tenés que hacer cuarentena viniendo para acá sí ah mirá es la disposición del país que llegues sí es exactamente la disposición del país donde vos vayas exactamente por eso Carlos muy interesante sí no no para cerrar este tema vos tenés que tu viaje lo tenés que armar de otra manera a dónde crecir cómo puede salir qué necesito para salir qué necesito para llegar al destino qué me van a pedir en el destino y cuando vuelva qué me va a pasar acá extraordinaria definición buena muy buena esa síntesis Carlos te mandamos un abrazo recordanos en Instagram cómo puede verte la gente ambiente de vuelo tanto en Instagram como en YouTube buscan ambiente de vuelo que están las siglas nada de corta este y para vos también andá mirándola viste porque este mi hijo te va a enfermar el teléfono viste que con los amigos no no decile que ya está ya estoy comprometido a qué hora a qué hora lo sé Carlos a las 5 de la tarde lunes, miércoles y viernes este pero bueno como todo viste que Instagram tiene las facilidades para es que en el caso que por ejemplo vos tengas un locutor amigo ¿no? un periodista, locutor un tipo de muchos años en la televisión ponele que sea el caso y que por una cuestión horaria no pueda a las 5 de la tarde lo acomodamos pero en general va a las 5 de la tarde no me lo digas que yo hago lo mismo y voy a las 6 así que tengo tiempo ahí por eso Carlos te mando un abrazo enorme y gracias por la comunicación no, el gusto de siempre sabés que hablar con amigos siempre hace bien abrazo y saludos ahí en River Play que como en la cancha nueva están como locos y estamos como locos como estás jugando más que la cancha estás jugando muy bien así que perfecto te mando un abrazo Carlos saludos chao tal vez chao Carlos Rincelli es comandante y analista aeronáutico estamos aquí entre las 13 y las 15 los sábados un día de lluvia hoy está muy lindo para almorzar para comer con tu familia para mirar una peliculita para dormir un rato para escuchar radio después de la pausa que vamos a hacer ahora y los comerciales que tenemos vamos a hablar con Daniel Vilota periodista vamos a hablar sobre justamente qué está ocurriendo en la Argentina política ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 si tuviste covid-19 podes ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo arcor alimentando momentos mágicos ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno y aquí estamos un día de lluvia estamos en Ecomedios AM 1220 una radio muy pero muy linda y aparte por supuesto nos escuchan en Ecomedios.com en todo el mundo ¿no Marina? Ecomedios.com así es Macu Bueno perfecto ahí estamos después te vamos a contar los partidos de fútbol y todo el deporte que se está jugando o que se va a jugar mientras tanto lo tengo en este 17 de octubre una fecha no es una fecha más para el peronismo a Daniel Vilota un gran periodista Daniel ¿cómo te va? soy Macu Hola Macu ¿qué decís? gracias por llamarme ¿cómo estás? No, por favor un placer ahí te agarramos en un imprevisto ¿no? porque estabas puesto te voy a contar se largó la lluvia yo vivo en el conurbano en el partido del Miran Tebrón y al mediodía nada mi mujer juega tenis y se largó a llover y fui a rescatarla porque estaba aquí nada más no, bueno, bueno son las cosas que ocurren pero como vos me ponías llámame y después te parece que te ocurrió esto del llamado a tu mujer así que nada una lluvia linda agradable que le pone un toque primameral al asunto así que nada grave totalmente bueno escribiste el otro día de la oposición que en La Nación escribiste sobre la oposición y y este y cómo hacer para vencer a Cristina en el conurbano fue muy interesante ¿nos hacés un resumen de lo que escribiste Daniel? Sí, cómo no yo creo que juntos por el cambio que es la principal fuerza opositora en la Argentina se le abre una gran oportunidad esto es objetivo no pretende establecer nada distorsionado a partir de la crisis que está atravesando el oficialismo que obviamente tiene un componente sobre todo económico ahora esta oportunidad que se le abre de que la gente mire a juntos por el cambio como alternativa tiene una debilidad en la tercera sección electoral para aquellos que no conocen completamente el conurbano la tercera sección es el sur y el este del gran Buenos Aires es decir todos los partidos que recorren la costa del río de la plata a partir de Avellaneda hasta la ciudad de la plata excluyéndola por supuesto no es parte de la tercera y los de la zona sur cuando uno atraviesa el puente Purredón también tomando Avellaneda la referencia todos los que siguen casi en línea recta hasta el partido de San Vicente quienes viven ahí Maco y quienes votan son 5 millones 100 mil personas eh dato interesante 5 millones 100 mil electores perdón en condiciones de votar a los que se le agregan cada año 300 mil electores nuevos es decir que cuando se voten el 2021 van a ser casi 5 y medio millones de electores coincide esto con que es el bolsón de pobreza más importante de todo el país y es ahí donde Cristina Fernández de Kirchner es literalmente hasta ahora invencible incluso en los peores momentos de crisis es decir cuando perdió elecciones legislativas es decir las de medio término hay que recordar que Cristina no ganó ninguna a partir del 2009 que fue su primera como presidente es decir las de medio término 2009, 2003 y 2017 las perdió en la peor derrota de ella en el total del país que la del 2013 ganó en la tercera sección electoral ¿por qué estamos diciendo esto? porque esa zona define la suerte de cualquier elección Macu si vos no haces una buena elección en la tercera quiero decir podés perder pero si no haces una buena elección es muy difícil que tengas un gobernador o un presidente propio fijate el dato que yo puse en la nota nadie tiene por qué recordarlo que aún en el mejor momento de Macri y Vidal es decir cuando ganaron en el 2015 perdieron la tercera sección pero la perdieron por más o menos 370.000 votos cuando Macri y Vidal pierden en el 2019 esa diferencia a favor de Cristina se quintuplica es decir pierden por un millón y medio de votos estos datos son interesantes porque vos para pensar en ganar en el 2021 y con expectativa de ser gobierno en el 2023 te obliga a pensar una estrategia donde le robes votos a Cristinas lo ideal sería ganarle pero lo menos que tenés que hacer es descontarle de ese un millón y medio por lo menos de nuevo un millón de cientos mil para estar en condiciones de competir por la presidencia de la nación y por la gobernación bonaerense tremendo tremendo lo que decís y bueno y después también haces un planteo muy interesante sobre el poder y los resquemores de los intendentes hablame un poquito de esa situación que tienen los intendentes con Cristina y también los intendentes que zarfearon el desastre de la elección los del PRO los del Frente de Todos tienen una situación de tirantes histórica con Cristina porque hay dos instancias siempre del poder los gobiernos se eligen en elecciones también los intendentes también Cristina pero hay una instancia de la construcción del poder que tiene que ver con otras instituciones una que es clave en la Argentina y siempre está en el ojo de la tormenta y es el poder judicial el departamento judicial por dar un caso de lo más desamora igual que el de San Martín y la Matanza son centros de poder obviamente hay jueces que trabajan sobre causas pero también hay delegaciones de la justicia federal también está la justicia penal la criminal entonces Cristina si bien lidera electoralmente esta zona que yo describo no ha podido nunca penetrar al poder judicial del conurbano porque esto es relevante Macu mira por algo que pasó hace un rato ustedes lo vieron seguramente por televisión a Hugo Moyano y al sindicato de camioneros marchando por la ciudad de Buenos Aires cualquiera diría que este es un gesto de Hugo Moyano hacia Alberto Fernández en un momento donde se discute si puede o no ser el líder no del peronismo yo te diría el líder político de este gobierno del frente de todos ahora Moyano lo hace solo por eso o lo hace en realidad porque es muy probable que el día martes el juicio por supuesta asociación ilícita contra su hijo Pablo con barras del club independiente de Avellaneda ya sea elevado a juicio horario público me parece que el segundo motivo está muy enlazado con el apoyo que Moyano le da a Fernández donde se está ventilando este caso en el departamento judicial de Lomas de Zamora interviene Cristina a favor de Moyano no lo sabemos si sabemos que Guado de Pedro que es el ministro del interior y el hombre suyo para las operaciones judiciales intenta hacerlo pero claro no tienen contactos propios por supuesto que es un ministro muy importante entonces recurre a supuestos lobistas que si tienen poder en esos tribunales pero claro nadie te hace un favor gratis en ese tipo de ámbitos todas esas cosas cuestan no necesariamente dinero cuestan favores políticos o pedidos para que se influencie sea puesta en favor de aquel que a la vez ayudó a que algo se resuelva bueno Cristina lo que busca es ver si esta vez consolida su poder en esos departamentos judiciales por eso que los intendentes la gran mayoría del conurbano no tenga reelección a partir de una ley que sanciona a Vidal en el 2016 se vuelve un tema sumamente trascendente ¿por qué? porque esos intendentes hoy no tienen una salida y eso intenta aprovecharlo Cristina para tener intendentes propios y entonces sí influenciar más sobre los departamentos judiciales por supuesto que los intendentes no son jueces pero hacen valer el peso de sus territorios vos decís intendentes propios le hace la cámpora ¿no? y en la gran mayoría de los casos yo creo que Cristina además está muy convencida que todas sus derrotas electorales a partir del 2009 tiene que ver con supuestas traiciones de los intendentes en el conurbano bonaerense entonces esto es lo que vuelve muy trascendente de nuevo a los intendentes del conurbano que están convencidos igual que van a poder hacer algo contra esa ley el año que viene y si no es el año que viene después del 2021 para modificarla o para atenuar sus efectos atención para poder modificarla después del 2021 les tiene que ir muy bien a los intendentes el año que viene en las elecciones la duda es ¿la cámpora cuando negocie las listas ¿le va a dar lugar para que les vaya bien? no creo escuchame vos hablás de la ley que prohíbe más de dos reelecciones claro que te permite una sola reelección en el cargo una sola escúchame es un dato pero que te quiero preguntar y después volver sobre este tema sobre tu artículo pero por ejemplo ¿esto está relacionado también con lo que pasó ayer en Tigre? claro es vital porque Julio Zamora también tiene el mismo problema no tiene reelección probablemente impulse a su esposa ahora no recuerdo el nombre del mismo modo que Sergio Massa su ex jefe político impulsa a Malena Galmarini ¿qué es lo que pasa ahí? que es otro problema pero te lo cuento rápido juntos por el cambio sobre 24 concejales tiene 9 y los otros 15 se lo reparten de forma variable depende el día Julio Zamora y Sergio Massa te va a resultar gracioso esto ¿no? ¿cómo es esto que cada uno bueno, mirá tienen 15 a veces Zamora tiene 7 y Massa 8 y al revés hay días que Massa tiene 7 y Zamora 8 ¿de qué vale esto? y de negociaciones en medio de una crisis política ¿qué hace Zamora? hace que una concejal asume en el ejecutivo para favorecer que alguien del movimiento Evita entre en su bloque por acuerdos políticos obviamente el movimiento Evita es socio en el gobierno municipal de Julio Zamora el problema es que para que asuma esa persona intentan forzar la interpretación de la ley de paridad de género la ley de paridad de género en la provincia de Buenos Aires vale para intercalar candidaturas es decir tienen que ser equivalentes el 50% de la lista para cada uno pero no para el corrimiento del orden sucesorio es decir para el orden sucesorio vale otra vieja ley que dice que cuando renuncia o pide licencia el que está delante tuyo asume el que viene directamente atrás en la lista sin importar si es varón o mujer bueno en esto está centrado el lío pero básicamente en un combate político muy trascendente Massa necesita tener el municipio de Tigre porque es muy increíble que alguien quiera ser presidente y no controle su municipio entonces esta es una herida abierta importantísima para Massa así que todo lo que está pasando en Tigre que parece una cosa menor solamente de una manga de brutos que se están tirando sillas está muy criticable y está muy bien que critiquemos cómo intentan resolverlo pero es un tema de una enorme trascendencia para Massa y para Máximo Kirchner porque el concejal que Massa propone que asuma es de Máximo Kirchner entonces este es el conflicto que vos tenés probablemente tengamos otros el año que viene en el conurbano y en otros consejos deliberantes en la medida que esta pelea se caliente si los intendentes no encuentran una solución o sea que ayer la lectura sería que los que estaban en contra de que asuma son los agentes de Zamora a ver la gente de Zamora estaría del movimiento Evita entonces el movimiento Evita lo que quería era poner a alguien propio de Levita es decir si vos querés por propiedad transitiva de Zamora y evitar que asuma alguien de Massa que hasta donde dice la ley lo correcto fuera de esta pelea es que asuma el concejal que seguía en la lista quien toma licencia que es de la Cámpora y no de Levita Mirá vos muy interesante estamos hablando con Daniel Vilota Daniel te hago la pregunta ahora que ya te la formule pero como viene juntos por el cambio con el tema de Provincia de Buenos Aires las candidaturas se habló primero de Santilli como candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires luego Macri a Jorge el papel de Vidal hablanos un poquito que es lo que contás en tu artículo además Mirá yo creo que la candidata a diputada nacional es decir acá la importancia del que encabece la lista es porque es alguien que suponemos que está en condiciones de arrastrar votos claro entonces yo creo que en ese punto me parece que Vidal tiene puesta todas las posibilidades de ser la candidata de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires el año que viene no estoy seguro que Vidal esté convencida perdón Daniel pero Vidal se corre de la posibilidad de ser candidata a gobernadora yo creo que no están los planes de Vidal eso y creo que van a tener que convencerla para que sea candidata a diputada nacional el año que viene Vidal ¿Cuál sería el proyecto de Vidal entonces? porque si no quiere ser candidata Ah, qué buena pregunta para hacerle a Vidal esa Mirá, yo creo que Vidal Para mí Vidal quiere venir a Ciudad de Buenos Aires ¿Puede ser eso? Esa es una posibilidad tal vez la otra sea que sea candidata presidencial si no llega porque falta mucho alguno de los otros postulantes potenciales Yo lo que sí creo es que ella no quiere ser otra vez gobernadora pagó un desgaste personal y un enorme no solo político por su gestión ha tenido logros que tal vez un día objetivamente la historia se lo reconozca este tema de la ley que impide las reelecciones eternas es interesantísimo otro ha sido el combate al narcotráfico algo que a Vidal se le ha reconocido muy poquitito así que yo creo que ella cree que en ese punto el desgaste personal ya te digo de su vida familiar y emocional no puede realizar ese esfuerzo dos veces ustedes acuérdense que vivía en una base militar Qué bárbaro ¿Cómo es la política Daniel? Entre paréntesis una mujer joven que probablemente para proteger su salud evita candidatearse Bueno a ver Vidal recibió una provincia en crisis yo creo que a la luz de lo que estamos viendo ojalá la historia nos rectifique y cambie digamos el curso económico de los acontecimientos quien sea el próximo gobernador no importe el color político va a recibir una provincia en peores condiciones entonces va a exigir un esfuerzo monumental la búsqueda de consensos que no siempre son gratos de hacer y sobre todo va a haber muy poquitito para distribuir cuando hablamos de distribución hablamos de obras públicas más saneamiento de cloacas tal vez necesidad de ser muy imaginativos con la ayuda social porque no hay que perder de vista algunos últimos datos a 10 meses de pandemia perdón a 10 meses de gobierno y 7 de pandemia se han destruido casi 4 millones de puestos de trabajo en general los puestos de trabajo en las recesiones se destruyen y después es muy difícil que las empresas vuelvan a confiar en que se recreen las condiciones para generarlos es decir que así como es relativamente fácil que se destruyan en pocos meses millones de puestos de trabajo es difícil que se restituyan en el mismo periodo de tiempo en general puede ser el doble o el triple o sea eso se restituye en un 30 o un 40% a lo sumo en la Argentina entonces el que venga a la provincia de Buenos Aires va a tener que venir a enfrentar un panorama sinceramente muchísimo más desolador del que ha recibido Vidal ¿Quiénes están postulados ahí? Daniel ¿Quiénes están postulados? Jorge Macri Santilli aparentemente está atentado con la provincia de Buenos Aires ¿Cómo ves? Sí hay varios anotados obviamente está Santilli no hay que descartar a Cristian Ritondo también Jorge Macri Vidal resuelve un problema fundamental si es candidata congela esa pelea antes de tiempo porque la tradición dice que si vos querés ser gobernador deberías liderar la lista de diputados nacionales todo el mundo sabe juntos por el cambio que Vidal no quiere hacer eso entonces es alguien que haría un esfuerzo pero un esfuerzo que no va a buscar coronar dos años después y eso tranquiliza de alguna manera los potenciales aspirantes no lo obliga a Jorge Macri a dejar la intendencia antes supongamos no lo obliga a Santilli a definir tan antes su futuro tampoco a Ritondo porque además tal vez ninguno de los tres tenga hoy la característica que tiene Vidal es decir arrastrar votos del resto de la provincia o sobre todo donde más hace falta arrastrarlo que es en la tercera sección electoral vuelvo a lo mismo y hago hincapié en esto la gran debilidad de Juntos por el Cambio está en esta región donde pese a los esfuerzos que hace no consigue tener un anclaje tengamos en cuenta esto el PRO en la provincia de Buenos Aires es una fuerza que tiene una antigüedad de 12 años y que el radicalismo que es un partido centenario después del acuerdo de gobernabilidad que se hace con Dualde en el 2002 queda literalmente barrido del conurbano bonaerense entra en cierto cono opaco donde la ciudadanía no lo ve como una alternativa y es una zona de la que no ha podido salir todavía interesante ¿estás leyendo encuestas de lo que dice la gente sobre los candidatos? Leo me parece que todo es muy prematuro estamos muy lejos de las elecciones a la gente le preocupa por un lado la cuarentena ha virado mucho su humor critica muchísimo a los mismos que antes creía que estaban haciendo las cosas bien especialmente Alberto Fernández y hay mucha preocupación por dos temas que van de la mano de la Argentina la situación económica y la inseguridad así que a mí me parece que esos son dos de los grandes temas que preocupan a la ciudadanía por supuesto en función de su humor cuando los consultas por los candidatos se expresa muy llamativo que en la provincia de Buenos Aires un ministro mida mejor que el gobernador es el caso de Sergio Berni con Kicillof es un caso extraño creo que no tiene antecedentes hay que ver cómo evoluciona mide bien en el conurbano de nuevo Cristina Fernández de Kirchner pero en grados casi similares a los de Alberto Fernández a mí me parece que esta es parte de la indecisión que hay en el gobierno sobre cómo seguir este acto del 17 de octubre que intenta hacer un relanzamiento podría ir por ese lado hay que atender también que Cristina eligió a Alberto así que tiene alguna suerte de corresponsabilidad en lo mismo que la vicepresidente le atribuye es decir tener una mala gestión Cristina es injusto que siempre se centre el foco en Fernández también es muy crítica de la gestión de Kicillof cree que decididamente es mala así que Cristina está en una dificultad porque también es cierto la dificultad es grande porque aparte ya fue la mentora de Kicillof absolutamente digo acá esto no lo hizo ningún congreso partidario los impuso a los dos dijo es este y es este así que bueno es una situación complicada bueno yo te quería preguntar no tengo casi más tiempo Dani interesantísimo lo que estás contando me interesaba tu opinión sobre la aparición de Macri y me dejaste pensando con lo de Bernie en la provincia de Buenos Aires Bernie yo creo que va a llegar la lista del frente de todos en el 2021 va a ser el candidato que confronte contra Vidal y por ahí los dos discuten sobre un tema que le preocupa a la ciudadanía que es la seguridad Mauricio Macri una aparición de alguien en un momento clave de la Argentina con el mundo que es la negociación con el FMI y a mí me parece que Macri todavía conserva frente al resto del mundo un prestigio que Alberto no ha conseguido consolidar como una persona confiable me parece que hay que poder mirar la aparición de Macri en este sentido en el momento económico de la Argentina y que sigue siendo para los Estados Unidos una persona mucho más confiable que el gobierno de Alberto Fernández ¿por qué digo esto? porque Estados Unidos tiene la mayoría de los votos en el FMI que es donde vamos a ir a discutir la forma en que llegamos a fin de año o si conseguimos los dólares para que si hay una devaluación sea más o menos más tenue pero esto que planteas vos sería si es que no entendí mal es que estaría consensuada esa aparición de Macri con el oficialismo no lo absoluto me parece que Macri elige un momento donde el mundo discute la suerte de los populismos y donde Estados Unidos más allá de la elección presidencial tiene sentada posición cree que hay que resolver el tema de Venezuela hay que repasar los últimos 15 días y ver todos los papelones de la Argentina con el voto para el informe Bachelet y hay que entender ahí cómo se discute también la suerte del rumbo económico en la Argentina señor Daniel Vilota muchísimas gracias ah, tengo una pregunta personal que no me enteré por qué pero ¿por qué Pañino estaba el otro día en el piso? está de viaje ah, está de viaje perfecto perfecto bueno estamos reemplazando bastante bien Macu no, por supuesto que sí pero no, es irreemplazable es un monstruo a mí me gusta mucho la apertura que hace y entonces ahí la tenía compartida entonces es imperdible escucharlo a Pañino y en su columna lo mío fue un chiste por la confianza que nos tenemos nada más no, pero olvidate vos sos un maestro y bueno y la vez pasada que me pusiste en Twitter que hace un ratito escribiste algo sobre Moyano yo escribí vos me retuiteaste impresionante la cantidad de gente que te sigue y la cantidad de vistas que tuvo ese tuit mío impresionante sobre que eras muy importante en el andamiaje de ese programa de Carlos Pañi te agradezco mucho estoy muy contento de trabajar con el que para mí es el mejor periodista de habla hispana totalmente muy bueno te mando un abrazo fuerte otro Macu gracias por llamar a tus órdenes siempre que tengas un lindo día aunque para nosotros no sea el de la lealtad que sea un lindo día también totalmente y te felicito porque excelente lo que lo que el planteo y todo lo que nos contaste gracias un abrazo enorme buen fin de semana chao bueno ahí estaba Daniel Vilota uno de los grandes periodistas y el número uno del análisis del conurbano político ¿no? Daniel Vilota que escribe para la Nación también lo hace para Perfil está Martín Rebaudino nuestro chef cocinero amigo que todas las semanas tiene su columna aquí en nuestro programa ¿cómo andás Martíncito? ¿qué decís? ¿qué tal Macu? buenas tardes ¿cómo te va? muy bien placer enorme te juro que estoy sufriendo porque sé que con día de lluvia y vos con tu restaurante y todos tus colegas no pueden o por lo menos se restringe un poco el tema de la gente ¿no? sí pero bueno acá sí hoy nos anularon un montón de reservas bueno a las 12 el mediodía pero tengo un montón de clientes fieles que están ahora almorzando bajo la sombrilla claro porque ahora paró ahora qué bueno eso paró un poquito y pero bueno no sé bueno esto lo de la vereda va a ser así hay que adaptarse al clima ¿no? escúchame qué lindo así que tenés amigos clientes que te bancaron y se fueron a comer igual pese al clima sí tengo cinco mesas afuera bajo la lluvia es impresionante lo que la gente quiere salir ¿no? quiere salir un poco impresiona ¿no? sí totalmente y aparte bueno hacerle la gamba a los amigos ir a sus lugares porque la gente está extrañando vos tenías clientes que iban por lo menos suponete mínimo una vez cada quince días una vez por semana o sea que esa gente hace seis meses que no está yendo que no está yendo es obvio hay muchos que se siguen cuidando que nos piden siempre a su casa con el takeaway pero totalmente a propósito antes que vayamos con los comerciales y medidas de qué vas a hablar hoy ¿por qué no nos decís cómo pueden hacer para hacer el takeaway ahí en dónde ir a Rux y también el delivery ¿a qué teléfonos llamar Martín? bueno nos pueden llamar al teléfono fijo que es el 4805-6794 o al celular es el 116-673-5154 ahí lo vamos a estar esperando te quiero pedir si sos tan amable que nos esperes unos tres minutos que tenemos comerciales y preguntarte de qué vas a hablar en el día de hoy bueno hoy me llegaron unos mejillones frescos de la Patagonia del Golfo San Matías impresionantes te voy a dar una receta de los mejillones a la marinera y además de cómo trabajarlos y cómo cocinarlos qué rico qué odio que me da qué odio que me da cuando esos barcos de otras naciones tipo los japoneses los chinos vienen y se afanan todo de nuestro mar argentino ¿no? sí bueno eso es otra de las cosas ¿no? yo hace muchos años estaba que me dio tanta impotencia estaba en un restaurante y había una empresa española o algo así en el comiendo en el restaurante donde yo estaba ah mira te empiezan cosas y bueno después habían tomado un par de vinos qué sé yo ¿qué están haciendo acá en Argentina? no venimos a a buscar el calamarete que nos venden como calamarete español sí entonces me da una cierta impotencia porque en el mar nuestro lo pescan los buques en factorías españoles en el mar nuestro te lo venden precio euro a la Argentina totalmente ¿dónde era ese restaurante? ¿dónde está? ah estabas trabajando acá en Buenos Aires vos ¿no? sí sí y bueno y nada y pasó así entonces vos decís ¿cómo puede ser que nosotros nada en un producto de nuestra mano nuestra plataforma marítima que es tan rica hay que protegerla hay que protegerla está mal protegida así que hay que apoyar hay que apoyar a la armada no sé quién está ahí haciendo patrullajes para que no nos roben lo que es nuestro ¿no? los buques japoneses y todo toda la vida pues pero bueno Maco acá te traigo esta receta muy rica de los mexillones a la marinera espectacular perfecto esperanos tres minutos tenemos comerciales y volvemos perfecto gracias gracias a vos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donato Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 14.04 minutos tenemos comerciales con Marina y vamos con Martín Rebaudino el cocinero y capo del restaurante Rux La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Síguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar Presentamos las nuevas cápsulas de café Cabrales en sus cuatro variedades Espreso Lungo Capuchino y Cortado Encontralas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com Gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Hoy y mañana Atentos Hoy y mañana podés sorprender a mamá con esta súper promoción especial combinado de 45 piezas a sólo 2.000 pesos o si no también tenés el combinado de 60 piezas a 2.500 pesos Acordate que podés también aprovechar el beneficio de 25% de ahorro de Galicia Eminent Conoce bases y condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa ¿Sabías que eCentral Market tiene sus dos locales en Puerto Madero y además te presenta su canal exclusivo de recetas en Instagram arroba eCentral Market anota el teléfono para pedidos por WhatsApp todos los días en eCentral Market 11 40 89 0213 11 40 89 0213 y para más información por supuesto podés ingresar en www.eCentralMarket.com.ar Adelante Macu Gracias Marina qué linda y qué buena locutora que sos Muchas gracias Gracias Macu Bueno y nos vamos directo a pleno Barrio Norte o Recoleta no sé Recoleta más cerca de Recoleta que Barrio Norte nos vamos a Rux Ascuénaga y Peña allí lo tenemos a Martín Rebaudino Martíncito ¿Qué tal Macu? sos subcampeón ¿Cómo me das manija? Y con lo rico que cocinás escuchame anoche comí milanesas que las hizo Vilma mano a mano con las tuyas un día la tenemos que llevar a Vilma a cocinar a Rux y sí vas a ver que cuando estaba yo tengo una anécdota de un cliente ¿no? estaba en Miami y fue a comer al restaurante porque yo estudié con Héctor Rolotti del Sí, el gato de Novecento de Novecento y bueno entonces este cliente fue allá y le dijo mirá que yo hago una milanesa muy buena en Miami en Novecento qué sé yo y le dice bueno está bien vení mañana y cocina milanesas acá cuando el cliente va llegando un pizarrón gigante escrito el chico este se llama Johnny ¿no? y hoy 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 plato del día milanga show por Johnny el tipo se quería morir así que tú y vos decís milanesa en Miami muy bueno escúchame cuando quieras si vos me permitís la ponemos a Vilma haciendo un especial de milanesa el Vilma show este exactamente bueno bueno te cuento los mejillones primero y principal vamos recibirlos si vienen vivos que tengan que no tengan que tengan aroma marino ningún aroma desagradable ni aroma armoníaco y nada es fundamental que vengan en las valvas del mejillón pegadas alguitas o distintos moluscos pegados ahí a las valvas eso quiere decir que ese mejillón no ha pasado como se llama otro proceso sino que son naturales eso es fundamental al tacto uno los toca los mejillones tienen que estar húmedos no tienen que dar la sensación de que estén secos eso quiere decir que están vivos y en el interior tienen líquido eso es fundamental pero y como los reciben en cajas como se recibe eso vienen en cajas de Tregopor y esto te viene en bolsas de red en bolsas de redes y nada te llegan te llegan muy pocas veces este producto últimamente cada vez menos por el tema de la cuarentena pero bueno anoche me llamó el pescador me dice listo tráeme porque no hay cuando hay son super felices bueno entonces tenés que tener en cuenta es la humedad es en húmedos y comprarlo siempre en una fuente confiable donde le hagan los análisis y todo bueno eso es fundamental no comprar de otros proveedores que por ahí no saben la procedencia es fundamental de este tipo de productos bueno y después hay que agarrar un cuchillo de oficio se raspan todas las las valvas se raspan las valvas se quitan las salgas que están pegadas una vez que lográs eso pones una sartén con aceite de oliva un medio diente de ajo picado media cebollita cortada en brunoise lo rehogás un poquito en la sartén una vez que esto está rehogado le agregas un poco de tomate cubeteado lo sartenías un poquito de pimentón dulce algún pimentón rico de cachis del norte nuestro vino blanco le agregas un poco de caldo de pescado y lo dejas cocinar esa sopita de cebolla con ajo y tomate más o menos unos cinco minutos una vez que se esté hirviendo borbotones incorporar los mejillones en este tipo de recetas hay que agregar muy poca sal porque al venir naturales y vivos traen también en su interior la propia sal marina entonces tal marina claro la propia sal del mar entonces se pone poca sal se agrega un poco de pimienta algún picante alguna guindilla algún ratita de jalapeño se sartenía lo tapas una vez que lo tapaste un minuto un minuto y medio destapas la cacerola y se tienen que haber abierto todos los mejillones los que no se abren generalmente es mejor descartarlos hay que mejor descartarlos de esa sartén porque generalmente a veces pueden tener arena adentro o no pueden haber estado muertos entonces eso generalmente hay que descartarlos lo hacer en un plato hondo una fuente perejil picado arriba terminar con un aceite de oliva extra virgen sobre los mejillones y a comer con un rico pan maravilloso eso que rico que rico que rico te digo una cosa esa salsita que hiciste esa salsa que hiciste es maravillosa si porque bueno es la receta típica marinera yo la aprendí a hacer en Galicia en un restaurante ya te había contado trabajé en un restaurante en Chef Rivera en Padrón y bueno esta es una receta típica gallega hay muchas recetas de la marinera pero esta con la cebolla el azito el tomate se le puede agregar unos quites laurel también que va muy bien con los bivalvos ¿cómo se llama este plato? ¿cómo lo tenés que pedir ahí en Rux? mejillón a la marinera ¿lo tenés como entrada o es un plato principal Martín? es una entrada abundante que es como para dos personas pero nosotros hoy ofrecemos de especial porque como es algo que no hay continuidad este tipo de productos cuando llega el comensal uno ahí le sugiere los platos nuevos o como en este caso los mejillones que hay que aprovecharlo para el día que te dure hoy mañana después ya ¿qué frutos de mar o de lago estás trabajando en estos días? el otro día yo comí tu chernia que es exquisita ¿qué otros frutos de mar o de lago o de río estás trabajando? y bueno tenemos las vieiras jueguinas son muy buenas son espectaculares las vieiras los langostinos de Santa Cruz o del Golfo San Matías también tenemos los mejillones estos tenemos los calamaretes que son pescados todos en la zona del cono antártico y de las islas Malvinas son todos pescados en ese son de agua fría también tenemos el pulpo español el pulpo español es espectacular con un buen sal marina nos falla cuando decís pulpo español ¿es de España o es pulpo que se le llama internacionalmente así se pesca o se caza acá no, no, no el pulpo es español es español porque ya te viene la variedad es el nombre científico del pulpo es el octupo vulgari es la en el mediterráneo es donde se encuentra esa variedad y no hay otra no hay otra si uno a veces compra otro pulpo de otra nacionalidad otro origen es distinto generalmente te quedan duros se pela cuando lo cocinás tiene otro sabor más es de no creer pero o sea es un fruto es un es un molusco y está en el está en el mar ¿no? pero generalmente si compras un pulpo de menor calidad o de otra procedencia tiene mucho gusto a pescado claro o sea que es un producto único es un producto único y te das cuenta simplemente que es español por el precio porque es un producto que siempre ha sido caro no hay mucho entonces ese es el el tema con el pulpo ¿no? Te hago una te saco te saco un segundo de acá y te hago una una pregunta sobre el jamón español este ¿por qué es tan bueno el jamón el jamón español? Bueno hay hay dos razas una es la raza ibérica que es el cerdo negro que que empezó se hizo famoso por el pueblito este jabugo que es uno de los pocos pueblos donde se había dejado de digamos de criar estos cerdos y después bueno empezó a retomar y empezó un jabugo donde había quedado poca genética de este cerdo es un cerdo negro que es un cerdo prácticamente salvaje se cría suelto en la dehesa de Extremadura en los bosques de que tienen como se llama la encina del roble este cerdo se alimenta solamente de bellota hay otra calidad 100% bellota 50% hay cerdo ibérico de recebo hay cerdo ibérico mezcla hay distintas calidades pero el que es bueno es el que es 100% bellota y 100% raza ibérica es un cerdo que tiene mucha grasa intramuscular es un cerdo que la grasa la grasa la tiene muy bestiada tiene mucho marmorado porque el animal tiene que caminar para conseguir su alimento entonces eso hace que la grasa se le vaya metiendo entre las entre las vetas entre las vetas hace todo un bestiado un marmolado espectacular y bueno ellos tienen mucha experiencia con el jamón lo bueno de los jamones españoles ya sea el ibérico o los serranos que son de los cerdos blancos esos jamones lo que tienen de diferencia con nosotros es el porcentaje de sal manejan muy bien el porcentaje de la sal entonces generalmente son esos jamones que no tienen tanta tanta salmuera o no son tan salados entonces eso es lo que se diferencian ellos que es muy complejo si pones poca sal por ahí se te se te pone en mal estado el jamón si le pones mucha te queda súper salado que es el problema que tienen los jamones acá en Argentina casi todos tienen muchísima sal y uno como en la vida Martín hay que buscar el equilibrio claro por supuesto ellos hace miles de años que lo vienen haciendo y lo manejan muy bien tiene que ver mucho con la alimentación el tema de la maduración todo todo es un proceso exactamente bueno mirá tengo un amigo en línea que es el doctor el neurocirujano Cristian Fuster que es un cliente tuyo y que le encanta ir a así que en estos días en cualquier momento estamos comiendo ahí en en Rux y te voy a pedir que se saluden Cristian ahí está Martín Rebaudino ¿cómo estás Cristian? hola Macu buenas tardes ¿cómo va? ¿cómo están? hola Cristian buenas tardes ¿cómo estás? hola Martín ¿cómo andás? bueno un gusto escucharte muy bien acá trabajando con todo el equipo poco pasados por agua hoy pero muy contento acá trabajando bueno me alegro se come bien en tu restaurante muchísimas gracias es un espectáculo gracias Macu Martín te agradecemos mucho no sé si querías decir algo ahí perdón que me metí no los quería saludar Cristian un gusto escucharte esperamos por Rux que tenga buena semana y un buen domingo mañana para todos totalmente mañana es el día de la madre ¿no? mañana hay que sacar a las madres y te hago comentarle a la gente cómo hace para conectarse con Rux Martín bueno nos pueden llamar al teléfono que es el 4805 6794 o al celular al 116 673-5154 un placer y gracias por tu clase del día de hoy Martín con gusto y bueno nos vemos pronto buen domingo mañana en familia adiós chau Cristian nos estamos viendo saludos mañana para tu mujer muchísimas gracias de ser andados adiós 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 doctor Fuster cuánto hace que no no nos encontramos cómo anda todo bien hola Macu cómo va creo que desde que empezó la cuarentena que no nos vemos sí sí no pasé un día un día pasé por por la puerta de tu casa y tuviste la atención de regalarme algo porque era el día de mi cumpleaños así que nos vimos con parvijo mediante y un segundo y chau chau y yo pasé en el auto ¿te acordás? sí ahí me me acabo de acordar del evento que me acerqué ahí un ratito al auto a saludarte y este hacerme un regalo espectacular le cuento a la gente que el doctor Fuster me regaló un whisky maravilloso que tengo acá en mi casa es una es una una botella muy muy espectacular así que bueno muchas gracias doctor pero por favor Macu ¿cómo anda todo? todo bien todo bien bueno a ver creo que te lo decía Cristian en forma privada pero o hablaba con otro médico ayer no me acuerdo no creo que no sí perdón hablaba con el doctor Hugo Lustó del hospital italiano no había sido con vos con mi amigo que vos lo conoces a Hugo cirujano plástico es el director del departamento de cirugía plástica del hospital italiano y sobre lo que pasó durante la cuarentena es decir que la gente dejó de ir por temor a la pandemia dejó de ir a sus a sus visitas a los médicos ¿cómo fue esa o cómo se manejó esa situación en tu caso Cristian? Mirá Al principio de la cuarentena fue bastante marcado y después digamos que la consulta bajó se mantuvo en un 40% aproximadamente de lo que es la consulta habitual en mi caso de la patología que hago yo que es patología de dolor patología de columna alguna patología de cerebro es una patología crónica y que muchos de los pacientes que me ven a mí son pacientes de grupos de riesgo entonces esa gente tuvo que dejar de consultar y la verdad que hubo un incremento en los síntomas de los pacientes de hecho hay una una publicación de la sociedad española de dolor que casi el 90% de los pacientes que tienen diferentes dolores dolor de espalda dolor de cabeza dolor en miembros inferiores pacientes que sufren de dolor crónico casi el 90% en la en la cuarentena tuvieron incremento de sus de sus síntomas obviamente asociado a un al efecto encierro anímico el temor la inmovilidad la falta de actividad física la falta de ejercicio la falta de reunión familiar todo eso que uno habitualmente da por sentado que en el día a día casi no lo registra y que son los condimentos casi esenciales para que nuestra vida se desarrolle correctamente totalmente yo creo que a ver voy a algo personal porque me pasó en enero estando en pinamar tuve un movimiento no sé qué me pasó algo que me dolió yo te hice la consulta luego te hice una consulta posterior en febrero vos estabas de viaje no sé si te acordás y lo que es innegable que cuando tenés un dolor de yo nunca había tenido un dolor de espalda o en la columna necesitás ver al médico en forma urgente porque los dolores son insoportables que se trasladan a las piernas y a todos lados no decir no ir al médico ahí causa realmente puede causar problemas importantes en el día a día se nos cortó el doctor el doctor Fuster estamos hablando con el doctor Christian Fuster que es neurocirujano entre entre las los recuerdos del doctor Fuster que fue director médico de la fundación Favaloro por algunos años está que el doctor Fuster operó a Cristina Fernández del hematoma subdural justamente el otro día en mi instagram en arroba mazucamacu el martes pasado tuve la oportunidad de hablar con Facundo Manes con el neurólogo más importante de la Argentina que fue quien justamente con Christian Fuster atendieron a la presidenta en ese momento presidenta y luego Christian que es neurocirujano la operó así que ahí estamos esperando si volvió ah ya está otra vez estás ahí Cristian estoy acá te decía mientras explicaba un poquito el otro día estuvimos hablando de vos con te mencionó Facundo Manes cuando justamente tomaron el caso de la de la presidenta Cristina en ese momento ¿no? Sí este mes de octubre hizo siete años ya que de ese de ese evento es increíble como pasó el tiempo y si con con Facundo la estuvimos atendiendo en forma conjunta él desde la parte clínica y que hicieron el diagnóstico y bueno después de la parte quirúrgica fue muy gracioso porque el otro día yo estaba hablando yo suelo estaba hablando en el medio de la conversación digo bueno estamos hablando con Facundo Manes neurocirujano y me corrige dije uy no perdón te dije neurocirujano y ahí salió este me dice no bueno este porque estábamos hablando del tema de cuando habían atendido ustedes a la presidenta y me dice no porque quien lo operó fue Cristian Fuster le mandamos saludos que sé que es tu amigo bueno así salió un poquito porque una equivocación mía en vez de neurólogo le dije neurocirujano si a mi me pasa al revés a mi me dicen neurólogo así que le mandamos un abrazo a Facundo no Facundo un fenómeno si la verdad que sensacional el otro día di una clase espectacular en mi en mi instagram y fue fue muy bueno porque aparte me dio la posibilidad de esa entrevista de esa charla para tanta para tanta gente le contaba a la gente mientras se cortó la comunicación Cristian que yo tuve un episodio este año sabés vos en enero en febrero de un dolor de columna que vos me recomendaste en este caso que no era para operar sino que era hacer un bloqueo y me fue bien por suerte se me pasó pero fue un drama mientras te dura eso por eso digo la gente que no va a atenderse o a operarse la debe pasar muy muy mal con los dolores de columna si y sobre todo que ahora hay muchísimos recursos llamados no invasivos o mini invasivos para como alternativa para los tratamientos de dolor de hecho lo que lo que te indicamos a vos y lo que hiciste vos es una terapia de prácticamente no invasiva creo que estuviste 20 minutos en el tomo bueno te fuiste a tu casa con totalmente no no pero esperá despermitime Cristian que diga fui con dolor y medio caminando como mal soy una persona que corro todos los días 7-10 kilómetros no podía ni caminar ese día esas dos semanas y me fui caminando pero me podría haber venido corriendo a mi casa desde el Flenig la verdad que un poco la historia del tratamiento del dolor está cambiando está cambiando y está cambiando a partir bueno por supuesto de medicación de tratamientos no quirúrgicos muchos tratamientos no quirúrgicos y de toda una asistencia global al paciente que era un poco lo que mencionaba en la pregunta anterior de estas cuestiones que tienen que ver con actividad física gimnasia cuidado del cuerpo nutrición porque el dolor como manifestación no es solamente una manifestación de una cuestión física sino es una manifestación que tiene que ver con un estado de ánimo también yo suelo poner de ejemplo a mis pacientes para que entiendan a lo que me refiero que muchas veces ellos pueden tener tal vez el mismo origen del dolor pero la percepción y cómo se manifiesta el dolor es distinto según la circunstancia que uno tenga de su vida entonces le digo mire yo por ejemplo a mí si me está doliendo si se me cae un ladrillo en el pie y yo estoy descalzo y en ese momento estoy mirando un partido de básquet en la NBA en Estados Unidos de los cuales soy fanático y estoy enganchado con esa situación y me va a molestar el ladrillo que se me cae en el pie pero bueno la afectación va a ser digamos mínima voy a pensar en el dolor y me voy a olvidar ahora si yo estoy en otra situación que suelo usar estoy en la cola del banco para pagar el impuesto a las ganancias o para pagar la FIF y se me cae el mismo ladrillo en el pie y la verdad que mi reacción es distinta porque estoy en un contexto distinto de mayor tensión de mayor y bueno y eso pasa también con los dolores crónicos que tiene la gente y eso está pasando en la cuarentena con la afectación del ánimo y los trastornos emocionales que está teniendo la gente que tenemos todos que tenemos todos porque esto nos impactó a todos en forma transversal pero por supuesto que la gente que está enferma que la gente que tiene dolor lo está viviendo de una manera más complicada y muchas veces con menos acceso a los sanatorios bueno la capital se está liberando bastante está mejorando mucho la atención y la disponibilidad de camas y de turnos pero la gente se tuvo que restringir y fue incluso de las dos partes porque hubo gente que se restringió pero hubo muchos colegas que también restringieron la atención por temor por temor a contagiarse ellos por temor a contagiar la familia me parece que es una cosa bilateral lo que ocurrió exactamente clarísimo muy interesante el ejemplo que pusiste del dolor y de las ocasiones en que te puede pasar y como lo puede tomar una persona Cristian ¿cómo hace la gente para conectarse con vos en caso que necesiten ver un especialista? Mira Macu pueden verme en mi página web que es cristianfuster.com y ahí tienen todos los detalles las redes sociales y el teléfono para ponerse en contacto con nosotros y con el grupo de trabajo que me acompaña Me impactó mucho y me impresiona mucho siempre ahora no tengo tiempo para tocar este tema pero como cualquier médico de cualquier especialidad vos en el caso tuyo pero cualquiera de corazón de cerebro de lo que sea ¿cómo recomiendan la actividad física? ¿qué cosa tan importante no? Sí Macu es el nosotros estamos hechos para tener entre un 70 y un 80% de actividad física estamos genéticamente programados por nuestra historia por nuestra evolución y un 20% de sedentarismo y estamos a la inversa estamos con un 70 un 80% de sedentarismo por los tipos de trabajo por la movilidad por cómo conseguimos la comida que no la conseguimos ni cazando ni saliendo a correr animales y solamente un 20% de actividad física entonces eso nos genera obesidad genera aumento del azúcar en sangre aumenta el colesterol bueno una serie de factores que simplemente con un poco de actividad física ya mejora mejor la oxigenación de la sangre uno descansa mejor a la noche se levanta menos cansado a la mañana tan simple como eso y tan difícil como eso porque hacer actividad física requiere de disciplina voluntad repetición de la actividad no es fácil hacer actividad física sobre todo en el momento en que estamos en que uno tiene que trabajar tiene que está muy atado la tecnología bueno hay diferentes circunstancias pero muchos de los ya lo hemos hablado Marco alguna vez y no te quiero robar más tiempo casi el 60 70% de las enfermedades que sufre el ser humano son pasibles de prevención con dieta con nutrición y con actividad física como la hipertensión la diabetes la obesidad se pueden prevenir es increíble interesantísimo la seguimos otro día doctor Fuster muchas gracias Cristian Marco un placer y feliz día de las madres para mañana para todas las madres exactamente un abrazo un abrazo Cristian gracias un abrazo grande Marco el doctor Cristian Fuster neurocirujano aquí con nosotros tenemos comerciales y venimos vamos a hablar con Ana y Parraguirre sobre las elecciones de mañana en Bolivia y vamos a hablar después con Mauricio de Rozza que es el pizzero de San Paolo una gran pizzería en Buenos Aires Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 2220 si tuviste covid-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP son las 14 y 35 minutos ya venimos con Ana Iparraguirre politóloga pero tenemos comerciales de nuestros anunciantes por favor Marina en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardás tus valores? yo te recomiendo INGOT la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca blanqueria.com.ar presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades espresso lungo capuchino y cortado podés conseguirlas en tu comercio más cercano y sino también en www.tienda.cabrales.com gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi atenti porque hoy y mañana podés sorprender a mamá con esta súper promoción especial combinado de 45 piezas a sólo 2000 pesos sino también tenés el combinado de 60 piezas a 2500 pesos acuérdate que también podés aprovechar el beneficio de 25% de ahorro de Galicia Eminent www.sushiclub.com.ar barra beneficios allí podés conocer bases, condiciones y espacios adheridos porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedí delivery en Sushi Club y quedate en casa ¿sabías que E-Central Market además de tener delivery todos los días te presenta sus dos locales en Puerto Madero y su canal exclusivo de recetas en Instagram arroba E-Central Market acordate de hacer tu pedido todos los días en E-Central Market a través de WhatsApp 11 40 89 0 2 13 11 40 89 0 2 13 o ingresando en www.e-centralmarket.com.ar adelante Macu muchísimas gracias Marina dejó de llover acá en Palermo no sé dónde estamos sí, sí, en Flores sí, ya está saliendo el sol de entre las nubes 21 grados en la ciudad de Buenos Aires gracias saludamos a la politóloga Ana Iparraguirre la directora de Dynamics Consulting hola Ana ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿cómo estás? buenas tardes gracias por la espera disculpá no, un placer lo venía escuchando el doctor Fuster súper interesante no, el doctor es un crack total, total ¿estabas en el auto o estabas en casa? pero mientras los esperaba me lo puse ahí online y escuchaba los consejos de hacer ejercicio que me lo vendría sí, totalmente yo te digo una cosa que es por eso lamenté no tener un poquito más de tiempo pero cualquier especialista de médico te dice o sea todos en común tienen hacer actividad física totalmente totalmente bueno mañana se dan las elecciones el otro día te llamé estabas en Estados Unidos con el tema de los debates y todo lo que está ocurriendo con lo de Biden y Trump que si tenemos tiempo te lo pregunto pero mañana se viene una elección muy importante en Bolivia ¿no? uy mañana bueno vos sabés las elecciones de Bolivia que fueron el año pasado vienen con una historia larga y muchas suspensiones ¿no? el año pasado se dio la elección esa tan discutida donde se dijo que hubo fraude y entonces se anularon las elecciones terminó Evo viniendo acá a Argentina renunciando a su presidencia después de 15 años exacto primero México y después se vino para acá claro se instauró un gobierno transitorio a cargo de Janine Áñez luego Janine Áñez decidió que iba a ser candidata a presidenta muy discutida en el medio de la pandemia que transforma las elecciones bueno con todo eso finalmente ahora el domingo si van a haber elecciones en Bolivia y la verdad que está voto a voto vos sabés que en Bolivia para ganar un candidato necesita tener el 50% o el 40 con 10 puntos de diferencia un poquito diferente en la Argentina es lo mismo ¿no? parecido necesitas 45 acá con 10 puntos de diferencia ya es el 40 con 10 puntos y todo indicaría que Luis Arce que es el candidato del MAS está arriba de esos 40 puntos pero no llega a tener por ahora pareciera los 10 puntos de diferencia con el segundo que es Carlos Mesa aunque hay algunos trucos ahí ¿no? que yo no estaría tan segura de que va a haber segunda vuelta las encuestas dicen que bueno que no le alcanza Arce para ganar en primera vuelta pero hay dos datos ocultos que tenemos que mirarlos que me hacen pensar que puede estar un poco más cerrado de lo que parece el primero que es uno que importa mucho en Argentina que es el voto en el exterior vos sabés que Evo Morales saca más de 6 de cada 10 votos en el exterior así que eso le puede dar un plus importante el voto en el exterior el voto de Argentina solo es más del 2% del padrón electoral y el otro tema es que con todo esto de la pandemia las encuestas que se solían hacer cara a cara yendo casa por casa a preguntarle a la gente por quién va a votar ahora se están haciendo por teléfono y eso tiende a subrepresentar el voto más rural que es el voto que más apoya al más que es el partido de Evo Morales de hecho nosotros hicimos un análisis que hay casi cuatro puntos de diferencia según la metodología entonces yo creo que podemos estar pensando que Arce puede llegar a tener entre dos y cinco puntitos más de lo que dan las encuestas lo que le permitiría llegar a primera vuelta si ese voto oculto va a estar o no hoy nadie lo sabe así que yo creo que estamos en términos futbolísticos bien no soy futbolera yo te diría que la pelota va a pegar en el palo y no sabemos si va a ir para adentro o para afuera pero que va a estar ahí en el palo Arce es el candidato del más entonces Arce ante la la prohibición de Evo Morales Arce es el candidato Arce sí Arce Catacora que era el ministro de economía de Evo que todos lo señalan digamos como el artífice vos sabés que de todos estos gobiernos populistas en Argentina en Bolivia en Brasil bueno Bolivia fue el que mantuvo dentro de toda la economía más ordenada y Arce es el que se lo señala como el artífice de esa economía ordenada atrás del partido de Evo exactamente como alguna vez se habló también del orden que tenía económico Lula Lula da Silva ¿no? pero te hago esta consulta hablaste de gobierno populista el argentino lo es y los está apoyando totalmente al partido de Evo Morales y obviamente con Morales viviendo acá en Buenos Aires sí sí bueno y lo que ocurrió vos lo debes haber estado siguiendo con las escuelas mientras estaban cerradas para estudiar hubo una habilitación para que se pueda votar este domingo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires para asegurar como bien te decía este voto que es un voto proclive a Evo de hecho Macu vos sabés que en las negociaciones con Estados Unidos por el fondo Estados Unidos le dejó claro a Argentina que había dos cosas ¿no? en las que no quería que se meta Fernández la primera por supuesto con Venezuela le marcó cuál era la postura que esperaba de Argentina en cuanto a Venezuela y la segunda tenía que ver con no meterse con la elección de Bolivia ayudando a Evo Morales bueno y ahí está el gobierno navegando esas aguas y sí aparte no sólo el gobierno sino la interna del gobierno entre Fernández y el kirchnerismo mira Macu yo hoy pensaba y decía bueno cómo graficamos lo que está pasando y yo pienso que es como yo me imagino como dos barcos en el medio del agua y Fernández parado con un pie en cada uno de los barcos el problema es que tiene un barco que está yendo en una dirección y el otro barco está yendo en la otra dirección y si se siguen y si se siguen porque no puede mantener más un pie en cada barco y lo más grave de todo es que la dirección de esos barcos no la dirige él claro claro totalmente así estamos en caso de haber segunda vuelta sería el 29 de noviembre entonces en Bolivia ¿no? sí perfecto te hago una pregunta y ahí en segunda vuelta te comento una cosa chiquita pero si hubiera una segunda vuelta vos sabés que el voto opositor a Evo es un voto mayoritario claro así que todo indica que si llega a haber una segunda vuelta ahí sí estaría más claro que toda la oposición se une alrededor de mesa y el resultado estaría bastante más claro ¿no? o sea las posibilidades de Arce son en primera vuelta en otras palabras en primera vuelta o en primera vuelta o está muy complicado está muy complicado muy bien te quiero hacer esta consulta estuviste en Estados Unidos creo que se había dado la primera de las de los debates que se dieron antes de la del COVID de Trump y ahora bien parece que Biden viene con alguna ventaja contanos un poco de lo que de lo que está pasando y la trascendencia que tiene esto para todo el mundo ¿no? bueno la pregunta Maco es que no está pasando en realidad en la elección de Estados Unidos claro que si pensamos solo en las últimas dos semanas todo lo que ocurrió y te hago una lista rápida para repasarlo pero ocurrió el primer debate presidencial que fue casi un escándalo de cómo Trump lo interrumpía Biden no transgredieron todo sí sí totalmente ocurrió el segundo debate presidencial que tuvo a la primera mujer de primera generación de inmigrantes y afroamericana ahí en segundo querían perdón perdón ahí quieren clonar a Obama ¿no? o sea pusieron una mujer no les dio algo parecido a Obama quisieron hacer sí 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 se murió Ruth Bader Ginsburg ¿no? la jueza tan la jueza herida de la Corte Suprema nominaron un reemplazo Trump se agarró coronavirus Trump salió con el coronavirus de la clínica todo esto pasó en el lapso de dos semanas así que no perdón pero la jueza que puso es una jueza súper del partido republicano o conservadora ¿no? sí claro claro bueno y toda una batalla porque vos sabés que antes de morir la jueza Ginsburg pidió que no se la reemplazara hasta después de las elecciones y es todo un debate ¿no? porque en teoría los republicanos están en su en su derecho digamos a intentar reemplazarla no creo que lleguen a tiempo pero pero lo cierto también es que la elección ya empezó y de eso podemos hablar un poco digamos en Estados Unidos existe el voto temprano ¿cómo es eso? explicanos un poquito eso es fascinante Macu porque vos sabés que la gente puede votar antes de la elección y en esta elección en particular el partido demócrata hizo un esfuerzo enorme por tratar de que la gente vote antes puede votar por correo o en persona dependiendo de los diferentes estados al día de hoy hay más de 17 millones de personas que ya votaron todo indica digamos que los números van a casi a duplicar la cantidad de voto anticipado que hay con respecto a otras elecciones y este voto es significativamente demócrata solo el registro digamos de la gente que llevó el voto anterior es 2 a 1 a favor de los demócratas que puede ser incluso más cuando contamos cómo están votando los independientes y todo esto generó dos problemas muy grandes 3 en términos de estrategia que es lo que hago yo es interesante porque la gente vota en diferentes momentos a lo largo de la campaña entonces vos no podés todo el tiempo tenés que estar comunicando porque todo el tiempo te está votando gente todos los días son días de elecciones entonces eso cambia mucho la dinámica del juego en segundo lugar Trump a sabiendas de que el voto temprano era un voto que favorecía a los demócratas trató de hacer todo lo posible para cuestionar y generar dudas alrededor de esto diciendo que ahí es donde iba a estar el fraude de hecho incluso algunos hablan de supresión del voto en estados donde habilitaron muy pocos lugares para voto temprano por lo cual se generaron largas filas y el tercero y quizás más importante es que el día de la elección cuando se cuenten los votos hay muchos de estos votos que no se van a contar y esto podría generar que el resultado que veamos en el día de la elección sea diferente de lo que va a ser el resultado final y con lo que ya estábamos diciendo Trump y las dudas que generó alrededor de si va o no a aceptar los resultados esto le agrega una capa de incertidumbre adicional a una elección que ya está rompiendo todas las reglas de lo que solíamos ver en las elecciones en Estados Unidos que increíble increíble lo que se está dando y bueno la situación entre un presidente que es o odiado fervientemente o seguido fervientemente raro lo de Trump es muy raro raro pero te voy a decir una cosa la gente dice bueno vamos a ver qué pasa en el día de la elección la realidad es que consistentemente todas las encuestas le están dando una ventaja significativa Biden Biden tiene hoy en promedio 10 puntos de ventaja desde hace más de 80 años que no hay un candidato demócrata que llega con esta ventaja a tres semanas de las elecciones así que todo en los estados swing que son los estados donde se define realmente la elección que es una elección que se define por colegio electoral Biden tiene hoy en promedio más de cuatro puntos de ventaja que es mucho para los estados swing así que sí es amado pero es amado por un grupo cada vez menor hubieron movimientos muy grandes en contra de Biden que lo habían muy muy o sea lo que digo es que la gente que lo sigue a Trump es muy fanática de Trump no sé si es tan amado pero es más fanática de las políticas que lleva a cabo ¿no? sí sí claro y del tono ¿no? un tono muy antipolítica antisistema en contra de Washington bueno representó mucho el odio y la frustración que tenían exacto muchos votantes con la política exacto Ana muchísimas gracias por tu participación que tengas un lindo sábado y mañana un feliz día de la madre muchísimas gracias un saludo grande para vos y todos tus oyentes gracias como siempre chao chao adiós bueno Ana Iparraguirre politóloga hablando con nosotros acerca de dos elecciones que se vienen que son muy importantes para el mundo especialmente la de Estados Unidos y para la región la de mañana en Bolivia que todo parece ser que va a haber una segunda una segunda vuelta nos vamos a escuchar un poquitito porque después nos agarra y nos pasamos de tiempo nos vamos a Rodrigo te escucho mientras vemos si nos podemos comunicar con nuestro siguiente entrevistado con el fútbol en Europa y en todos lados y en la Argentina también si Macu está jugando ahora el clásico Inter Milan está por terminar gana el Milan 2 a 1 dos goles de Ibrahimovic y la sorpresa se está dando en Madrid el Real pierde de local ante el Cádiz un gol del Hondureño en Lozano en serio debe hacer años que no ocurre eso ¿no? falta todo un tiempo igual seguramente falta media hora ya del partido pero como es Real Madrid lo podrías llegar a dar vuelta y también está jugando el City de Agüero le gana 1 a 0 al Arsenal pero mirá que bien mirá que bien el City del Kun Agüero que ahora se metió en los juegos de los players que se juegan por la web ¿no? ¿viste? ¿leíste esta semana? por él es muy fanático si mal no recuerdo creo que Cruz se llama su exacto es lo mismo que hablamos con Rodrigo Figueroa Reyes que es el publicista que vive en Madrid el sábado pasado que trabaja su hijo o sea que trabaja que tiene su hijo juega y es un profesional de este tipo de juegos ahí el Kun Agüero armó eso que también nos contaba Rodrigo Figueroa Reyes es que hoy es su cumpleaños nos contaba que el Real Madrid está poniendo también mucha energía en ese tipo de juegos ¿no? ¿por qué? porque Florentino Pérez que es el presidente dijo que sus nietos le enseñaron a que eso iba a ser que era muy importante actualmente y que iba a ser en el futuro seguramente Exactamente sí todos los clubes poderosos más que nada están metiéndose mucho en ese rubro y Macu también bueno en las semanas estuvo el sorteo arranca el 30 de octubre el fútbol argentino otra vez Exactamente hubo un poco de polémica con eso ¿no? pero arranca arranca el fútbol ¿dónde va a jugar River ¿se sabe? Todavía no Donofrio dijo que están todas las condiciones dadas para jugar en River Camp ahí en Ezeiza pero cuánta gente ah porque es sin público no sé no entiendo que va Exactamente claro al ser sin público puede jugar ahí pero no quieren ¿no? hay alguien que se está que se está negando a eso ¿no? Sí la AFA siempre con algunas complicaciones de la mano del Chiquitapia pero bueno vamos a ver si pueden llegar a un acuerdo y Macu ya aprovecho para decirte que está Quique en línea Bueno perfecto muchas gracias muchas gracias lo tengo aquí que Petinato es mi compañero en Pinamar cuando hacemos radio en la costa en enero él está durante todo el año allá y ahí está habiendo ayer hubo una reunión importante entre autoridades de la provincia de Buenos Aires y todos los intendentes de la costa bonaerense y ahí se están preparando los protocolos para el verano que va a haber va a haber temporada así que bueno Quique por ahí estamos por ahí ¿cómo andás? ¿bien? ¿cómo andás Macu? tanto tiempo buenas tardes buenas tardes muy bien yo te sigo ahí por tus entrevistas en Instagram y todo tenés una actividad importante y aparte bueno trabajando todo el año ahí en Pinamar ¿no? Sí así es estamos cambiando un poquito entre radio y otras actividades pero bueno aquí firmes ¿cómo te imaginás que va a ser el enero? en enero pasado entrábamos a Pinamar sin ningún problema entraba todo el mundo por ahí tenías mala suerte te paraba la policía te pedían los documentos seguías ¿cómo va a ser este año? ¿cómo te lo estás imaginando? Mirá yo recién te escuchaba atentamente y a ver sí es cierto obviamente la reunión que hubo lo raro es que francamente Macu te digo acá hace ya por lo menos un mes que propietarios no residentes están entrando con un permiso o sea que o nos adelantamos a lo que provincia ahora formalmente dijo o la verdad que vivimos en un lugar diferente ah o sea que la gente está entrando casi sin ninguna 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 situación que no lo permita no la municipalidad hace un mes sacó digamos un permiso municipal que el propietario no residente debía de mandar por whatsapp un pedido al cual supuestamente iba a ser analizado por parte de la municipalidad de Pinamar y bueno aprobarlo o no aprobarlo era la cuestión pero la verdad que ya hace varias semanas que se ve mucha gente bueno que está aquí en Pinamar claro tengo una consulta vos que viviste el año ahí contame un día tuyo contame un día de la gente cuando nosotros vamos a Pinamar está lleno de gente por todos lados camina cómo es cómo ha sido la vida estos meses en la ciudad de Pinamar la verdad que fue bueno creo como en todos lados al principio bastante rara con algunos miedos al principio la verdad que se acataba bastante algunas cosas con ciertos controles y con el correr francamente de la semana de los meses bueno esto fue mermando no solamente los controles sino también a ver lo que la gente empezó a hacer sin permiso ¿no? francamente se fue relajando todo sí sí pero una picardía francamente porque bueno algunas actividades vos sabés que yo me dedico un poco más a lo deportivo hablando de lo que es la radio y demás algunas actividades que por ejemplo la natación fue una de las últimas en aprobarse se iba dilatando todo porque bueno al hacer digamos algunas cosas mal se fue retrocediendo algunas veces de fase entonces bueno nada ¿cuántos han sido los casos que han ocurrido de COVID ahí? ¿cuántos casos? ahora en estos momentos en el día de la fecha hay 250 activos hay 20 fallecidos y bueno hay otros tantos en estudio hace un par de semanas también atrás el nuevo método que se empezó a hacer en Capital Federal o en provincia la verdad que no recuerdo de hacerlo por contacto estrecho sin hisopado también se empezó a hacer acá o sea que bueno eso también fue elevando un poquito más los casos activos ¿no? Quique te mando un abrazo fuerte bueno no sé que nos deparará el destino pero por ahí capaz que en enero no sé si desde Buenos Aires sería insólito ¿no? desde Buenos Aires Mazuca va a estar en Pinamar o si estaré presencialmente por ahí así que te mando un abrazo estaremos hablando ojalá Macu fuerte abrazo para todos por ahí chao gracias Marina vamos con el cierre en estos momentos de incertidumbre en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardas tus valores? yo te recomiendo Ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar bueno muchísimas gracias nos estamos despidiendo gracias a Javier Martínez en la operación técnica y en los llamados en toda la producción que está haciendo desde la radio gracias a la radio gracias a Cristian Datola en la producción general a Rodrigo gracias Rodrigo en la producción muchas gracias gracias Macu un placer y Marina como siempre que tengas un lindo un lindo sábado gracias Macu igualmente gracias ¿vas a cocinar hoy? seguro que sí como siempre mi comida sin gluten la verdad no sé que voy a cocinarme ahora pero todavía no he almorzado desde ya ¿no? como siempre hablamos almorzamos después del programa después a ver contame claro porque tenemos un minuto comida sin gluten ¿qué te haces comúnmente? mira el otro día viste que hablábamos al aire con Ale Temporini le contaba que todavía no he probado hacer el pan de masa madre sin gluten la verdad eso es lo único que todavía no probé pero sí he hecho de todo en estos casi 6 años que llevo con la alimentación sin gluten todas las pizzas los sándwiches me hago ahora hace poco empecé a hacerme el pan en la fábrica de pan en la máquina que mi hermano la tiene y bueno coloco las harinas y las premes ¿no? que es el que buena que son esas máquinas para hacer pan mi hijo se compró una bueno Tommy trabaja en arroba pan barro si lo quieren seguir en Instagram él trabaja de eso pero se compró esa máquina es espectacular claro porque sobre todo los productos sin gluten son carísimos y si te compras un pan de molde lo que sería el pan lactal es muy muy caro entonces o lo haces al horno y te pones ese tiempito para cocinarlo o si tenés la posibilidad de acceder a la máquina de pan buenísimo porque en dos horas se te hace solo totalmente Marina que tengas un lindo fin de semana te mando un beso y muchas gracias gracias a vos como siempre muchas gracias a todos ustedes agradecerles soy Guillermo Mazuca esto se llama la barra de Macu es por las barras porque nos encantan las barras y también por la barra de amigos gracias a todos nos encontramos el próximo sábado a la una de la tarde pásenla muy lindo chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias!